Gracias por este soldado señores aquí en El Jandos, muchas gracias para todos cabrones. Me enamoré, me ilusioné indebidamente, de haber sabido, no te metías en mi mente. Justamente, mi compasadre no me va a dejar mentir. Hace dos años, mi manager, señor Gutiérrez, es nuestro manager. Hace dos años venimos aquí a El Jandos, a una entrevista nada más de la revista Triunfo. Ah, mi chacharito, no puede faltar mi viejo. ¿Qué dijimos, Gutiérrez? ¿Un día nos vamos a poner hasta la madre o no? Y con todo un día dijimos, un día, los vecinos nos van a hacer realidad y vamos a ganar las canales de San Rafael. ¿Sí o no? ¿Esta es la canción? Y esta noche tenemos un soldado, señores. Y solamente por eso, quiero cantar una canción y quiero que me ayuden a cantarla, mi viejo. ¿Onda la trompeta, mi viejo? Vengan a cantar.